1 2 Graba, graba, graba Como en el centro de hoy Cuando hablo donde voy Le doy gracias a Dios Cuidado, coño Buen amigos Ya no ¡Suscríbete al canal! 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 No necesito subir. Yo soy un fan de este I-30 Turbo. Si no me equivoco, es el segundo que hay en São Paulo. No, es muy bueno. Tiene uno de cuatrocientos y pocos caballos. Prata. Unos años atrás. Ahora va a ser ese y cuántos caballos que hay. ¿No es aquel lado del CTN? Es. Es, ¿no? Opa, solo para dar un salve. ¿Y a mí? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Bien de más? Paz, piada buena, ¿eh, hermano? Para usted que no entiende este motivo de piada buena, es porque en nuestro Instagram, es ese ahí, que si usted no sigue, va a seguir ahora. A gente hizo unas piadas en el día. En realidad, yo estaba animado, acordé bien para poder grabar y hice dos piadas. Una muy y una péssima. Se liga, ¿só? Rapaziada, ¿cuál es el carro que cura una DST? ¿Qué sarapicasco? ¿Y cuál es el carro que quedó tiempo demasiado en el forno? ¿Qué aso? Para, güey, las mías son mejores. ¿Pu, pasó en el dinamón o metro viado? Passeí, pero con 0,4, subí para 0,7. ¿Viu cuánto? 0,4 es la cuánto? 200. ¿Nos? 0,7 es la 250 ahora. Caraca, debe estar divertido. ¿No está en el rey con la. ¿O, usted sabe por qué que me di... ¿Quién estaba aquí ahora de manhã? ¿É? ¿Usted sabe por qué me di con los de carro conversible? ¿Por qué me di con los de carro conversible? Porque es sin teto. ¡Nosa, güey! ¡Hasta la próxima! ¡Maravilloso! Caralho, esa fiaba fue muy pesada. ¡Muito pesada! Eu acho que a gente está influenciando mal os nossos inscritos. Fusca Azul. Fusca Azul. Fusca Azul. Fusca Azul. Fusca Azul. Oxi. Ó o busão. ¡Aba! Fusca Azul. Nossa, eu acho que bateu ali, hein. ¡Mum vevesbo! ¡Mum vevesbo! ¡Mum vevesbo! ¡Grava, grava, grava! ¿Vocés viram o desespero do Japa? Pediram para todo mundo gravar, filmar, tirar foto, fazer tudo que desce. Porque esse é um modelo muito raro aqui no Brasil. Que eu tenho informação, só tem duas. Essa é uma BMW E90 320. De originar bem fraquinha, até acho que 150 cavalos. Só que o dono fez um swap, colocou o motor 2JZ, aquele famoso do ronco de Supra. O carro está maravilhoso. E ainda colocou um body kit e envelopou de nardo. Thiago Vaz, para quem não conhece, o cara é bem famoso aqui em São Paulo. Pilota muito, toca muito. E tem o carro, mano. O que a gente pode determinar como perfeito para qualquer GearHead. Se liga só. Mano, que carro é esse? Comenta aí embaixo. Peguei de relance. Merda. É isso aí, olha lá. Vai ingerir algum policial aqui. Corde a sério. Eu sou uma loira dirigindo o livro. Mentira. Mira el Civic salvador Rapaziada, ustedes miran este Camaro y este Mustang Comenta ahí abajo, ¿cuál de los dos 208 que ustedes prefieren? Mira el Corolla con el T37, ¿qué es linda? Mira el Corolla con el T37, ¿qué es lo que está haciendo? Mira el Corolla con el T37, ¿qué es lo que está haciendo? ¡Opa! 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 Parecía Parecía Estou louco, güey Lá es raíz Lá es raíz 72 mil Lá es vacilamos, era para ni ter filmado antes Caralho, mene, olha isso É um pedaço Pega a dona lateral do seu carro para dar engajamento Vou dar na lateral do seu carro para dar engajamento, vai Esse carro sempre está sorrindo, né? É a oitava vez que passa esse desce de novo Olha lá, a cabeça do outro Zorpost Hello! O melhor ponto aí, nós Se você não tem que achar O que é oitava? Ele está lá no ar, ele está lá com a arma O que é oitava? Oitava 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 oitava, pessoal Cadê a lente? Oitava 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 Caralho Oitava Oitava Caralho Oitava 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 Oitava